El FES, nos dé la plata, no vamos a llegar a ningún lado, porque las universidades pelean con las uñas el FES. Es más, la UNED ha subido. La UNED, cuando pertenecía al grupo que distribuía el queque, tenía el 6%. ¡Qué horror! Y la Universidad de Costa Rica, 60. Ahora la Universidad de Costa Rica ha bajado, la UNED ha subido, pero van a defender a capa y a espada esa plata, entonces hay que hacer plata en otra forma. Y la otra, ya la había mencionado, el rector del sistema puede participar 18% del PIB que todavía no se ha distribuido. Y don Carlos Seguro tiene información de cuánto pesa ese 10% en términos del PIB. Les digo, es toda la plata del mundo. Le hace falta a uno, se le acaba el lapicero poniendo ceros. Es mucha plata. Y todavía no hemos tenido un proyecto para hacernos de esos recursos. Una última pregunta para ambos candidatos. Esta es una pregunta que viene desde Bandunet. Como ustedes bien saben, los centros universitarios son la cara visible de la universidad en las regiones. ¿Cuál es la propuesta que tienen ustedes para la mejora de la infraestructura de los centros universitarios? ¿Y cómo mejorar la adaptación de laboratorios y de equipos para fortalecer la investigación en ciencias exactas y naturales, doña María Eugenia? Insisto que me preocupan estas preguntas que son administrativas 100%. Hay un error de concepto de lo que es un concejal. Hay que trabajar ese tema. Si bien es cierto, los centros universitarios son la cara de la universidad en las localidades, tiene que haber un proyecto en la universidad de desarrollo, mejora, empoderamiento y potenciación de esos centros universitarios. Y lo que se haga en ese sentido lo vamos a apoyar. Creemos que pueden ser centros generadores de actividad intelectual y cultural en los pueblos. Yo apoyaría cualquier proyecto, cualquier política que los empodere, pero yo no lo puedo hacer. Bueno, vamos a ver. Yo creo que los centros regionales son parte integral, sistémicamente funcionando. Yo soy profesor de fisiología de sistemas y el sistema lo que hace es que pone a los diferentes órganos a trabajar armónicamente. Primero, habría que ver si esos centros actúan en esa forma. Claro que hace falta siempre infraestructura. Si uno piensa en el carro que tiene y en la casa que tiene, siempre hay algo que hacerle, algo que arreglar. De manera que ese es un problema permanente, pero no veo como el consejo o los concejales puedan opinar con propiedad de esto. Sin embargo, se me ocurre que con laboratorios no hay problema. Laboratorios sobran. Los laboratorios, les pongo un ejemplo. Hubo un programa llamado INA después de las cuatro. Y era que los laboratorios de los colegios técnicos, después de las cuatro, no había estudiantes, ofrecía servicios que compraba el INA. Eran laboratorios ociosos. Hay laboratorios de las universidades que no funcionan ni sábado y domingo y es cuando están nuestros estudiantes. Y el profesor estaría deseoso sábado y domingo, es de ganarse una extra. Yo me ganaba una extra saliendo sábado y domingo también, aquí en la UNED. ¿Por qué los profesores ahora no? No, si las necesidades siempre existen y son las mismas. De manera que puede haber una forma creativa de tener acceso a laboratorios. Y si se piensa en carreras biomédicas, mucho laboratorio clínico perfectamente puede admitir estudiantes haciendo pasantías, aprende ahí prácticas reales que a veces son mejores que las mismas de laboratorio porque se da servicio en forma muy frecuente. De manera que, lo que yo les digo, los centros regionales descentralizados, armónicamente conectados, tienen que tener una mejor imagen. Porque no puede ser que sea lo impresionante que son las oficinas centrales. Cuando la acción donde está es en los centros regionales. Y hay un problema de solidaridad territorial. Siempre el que tiene algo, no le gusta que le digan que tiene mucho. La UNED tiene mucho, tiene mucho acá y no todos los centros. Yo pregunté, ir aquí a Desamparados, dice que es el mejor centro. Entonces ya empezó el director del centro a decirme que el problema es que había que ir al Monseñor Sanabre y el problema este, el problema acá. Hay que hacerlo. Tampoco hay plata. Habrá que ver la manera como gradualmente planificación diseña un mecanismo para fortalecer los centros regionales, sin desmedro de la actividad central. Y esto se sabe mucho. Cuidado nosotros, descuidamos el cerebro por cuidarnos de los pies, ¿verdad? Porque el cerebro al fin y al cabo es donde nace la acción. De manera que es fortalecer la periferia sin desmedro de la actividad fundamental que lleva a cabo el centro en sus mecanismos de planificación. Doña Nuria Leitón, del coordinador del programa de relaciones externas, nos pidió un momento para aclarar una consulta. Bueno, muchas gracias, doña María Eugenia, don Orlando, por acompañarnos. Brevemente es para manifestarle, doña María Eugenia, que la UNED ha ido un poquito caminando hacia esa regionalización e internacionalización. Estamos en un proyecto de la Cancillería de Mejores Prácticas, donde se escogió a la UNED como el modelo. Y entonces, en razón a que estamos con el envío, con la ER, con varias instituciones que tienen buenas prácticas y automáticamente nuestros consulados y nuestros embajadores y la directora en este momento, doña Circe, de cooperación, cuando salen al exterior, van siempre con un discurso de lo que es la institución, cómo se camina y hacia dónde se va. De hecho, también tenemos firmado un convenio con la Cancillería nuestra, donde nuestros consulados están sirviendo para hacer los exámenes y nuestros consules hacen los exámenes. Entonces, hemos caminado un poquito hacia allá. Lo que pasa es que precisamente esto que está haciendo BiPlan ahora, para mí es la maravilla, porque va a lograr ordenarnos, planificar todo esto para poder tener capacidad de respuesta. Porque si no, si no estamos ordenados adentro en la casa, no podemos tener esto. Entonces, para que usted sepa que todas las embajadas, también hemos traído embajadores al campus. Cuando los embajadores, en la gestión pasada, salían, los traíamos. Entonces, vino el de Japón, el de la OEA, el de Singapur. Todos los hemos ido trayendo para que conozcan y valoren lo que es el modelo y lo que es la universidad. Y igualmente, ahora que empiezan a salir los nuevos, el programa les hace una breve reseña de lo que es la UNED, y para que ellos lleven ya mentalizado todo esto. Después, con respecto a la capacitación, excelente. Es algo que la universidad lo necesita muchísimo. Pero una capacitación normal, cualquiera. Pero ya para posgrados, tenemos un problemita serio al interno de idiomas. Entonces, tenemos que fortalecer, y precisamente será el rol ahora de B-Plan en todo esto, de la Oficina de Recursos Humanos, porque nos entran perfiles que no tienen idiomas. Entonces, siempre vamos a estar en ese círculo. Es fenomenal poder hacer los competitivos con los que le diga. Por ejemplo, don Orlando sabe lo que es un Fulbright. No es tan sencillo entrar a hacer un becado de la Fulbright. Y la UNED no puede tener todavía, ni en el ALBAN, ni en el Fulbright, ni en el DAT, ni en la LECOSTA, por la carencia de idioma. Entonces, eso hay que fortalecerlo. Pero sí estamos tratando ya de caminar hacia lo que se tiene que hacer, ¿verdad? Muchas gracias. Para ir finalizando la actividad, le agradecería a doña María Eugenia y a don Orlando las últimas palabras de despedida de la actividad. Doña María Eugenia. ¿Quién más aprende en esas actividades? Somos, no sé, don Orlando, para decirlo en plural, somos nosotros. Gracias por la oportunidad, gracias por el diálogo, gracias por las preguntas. Gracias por las preguntas. Y la segunda es, tengo la impresión, y no sé si Viñi me lo puede confirmar, de que en el consejo no hay nadie con experiencia y trayectoria específica en educación. Tenemos ahí abogados, tenemos ahí contadores, tenemos ahí gente muy interesante, pero que su vida haya estado dedicada al tema fundamental de la universidad, la educación no hay ninguno. Y eso es lo que yo les ofrezco. Muchas gracias. 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 Muy agradecido, don Carlos, y la asistencia del grupo de la Vicerrectoría de Planificación. Realmente hemos pasado un buen rato, hemos podido contarles lo que nosotros sentimos. Me disculpo si doña María Eugenia en algún momento le interrumpió, hubiese algún comentario, pero fue con todo cariño. También decirles que en este plegable que he entregado, vean, ahí está lo que soy, no soy ni más ni soy menos que esto. Veanlo, yo creo que puede gustarles, tal vez no puede gustarle la figura, pero vean, esta es la que es, ¿verdad? Bueno, sigo creyendo que hay que defender la misión y visión de la UNED. Quiero ser un concejal amigo, por carácter soy una persona accesible, y soy una persona con mucha experiencia, y sobre todo con mucho sentimiento, con, digamos, con una relación afectiva grande hacia la UNED. De manera que, ojalá lleven de concejal a alguien que en el campo de la ciencia, la tecnología y la técnica tiene experiencias. Porque, que yo sepa, todavía no hay gente con experiencias en ese campo. De manera que podría darles una visión diferente del mundo y de la realidad en la cual se desenvuelve la UNED. Gracias a todos. Doña María Eugenia, hablando, un agradecimiento de parte de la Vicerrectoría de Planificación y de la Universidad de Estatal de Estancia. Les agradezco por ponernos el voto tan difícil. La selección del candidato por parte de miembros externos, de verdad que nos la pusieron difícil, y eso es un agradecimiento que hay que darles por sus excelentes apreciaciones y comentarios hacia la universidad. Cerramos la actividad con palabras de don Carlos Morgan. Bueno, muchas gracias a doña María Eugenia de Don Orlando. De veras que ha sido un rato muy, muy, muy agradable conversar con ustedes, escuchar sus planteamientos. Es muy agradable sentir que estamos haciendo lo correcto en planificación. Es muy, muy agradable. Más cuando personas de la experiencia de ustedes, que han visto tanto mundo, nos dicen y nos reafirman que, aunque no es perfecta la propuesta, está el planteamiento correcto. Y eso es lo que aspiramos a que el resto de la universidad entienda la propuesta, porque el concepto nuestro en la propuesta, hay que releerlo un poquito más, pero nuestra propuesta es que la planificación es de dos actores. Nosotros somos el asesor nada más. Y ese es el concepto fundamental. La innovación no la va a ser planificación ni desarrollo. La hace la unidad académica, la hace la unidad de investigación, la hace la unidad administrativa, acompañada de su asesor en planificación y desarrollo. ¿Verdad? Y también, en el desarrollo futuro de la universidad, tenemos que comprender que no solo hay un actor de planificación y desarrollo, que es el asesor, que es el compañero de la unidad activa, sino que también hay otro actor muy importante, que es que todo contenido futuro en nuestros procesos, tiene un contenido de TIC. ¿Verdad? Porque a lo contrario, como dice muy bien de Orlando, no estaríamos en el mundo que es hoy. ¿Verdad? O sea, todo proceso, absolutamente todo proceso nuestro a futuro, tiene un contenido de TIC. Y no es, y el proceso tiene que estar en función de TIC. No es que vamos a utilizar una computadora como una máquina de escribir, porque no sería un proceso de TIC. ¿Verdad? Entonces, ese tipo de cosas, que son las que estamos profundizando, por eso la propuesta no se llama propuesta definitiva, se llama borrador. Porque la hemos lanzado a la comunidad universitaria, porque es una construcción universitaria. Obviamente que tiene un límite de tiempo, o sea, no vamos a estar toda la vida en un borrador. Hay que tomar decisiones. ¿Verdad? Y esa visión de ustedes, esa comunicación, este diálogo de hoy, créanme que ha sido muy, muy, muy motivador. Nos ha causado, por lo menos en lo personal, una agradable sorpresa, ver sus capacidades, sus conocimientos, sus consejos. Entonces, más que todo, muy agradecidos noches con ustedes. Bienvenidos. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a vos que nos acompañaste en esta transmisión, y que nos has acompañado a través de todos nuestros esfuerzos que hemos hecho día a día, para que usted tenga la mejor información sobre este proceso electoral, que es muy importante para nuestra institución. Así que, muchísimas gracias por acompañarnos. Recuerde, mañana tendremos un congreso a partir de las 9 de la mañana, donde estará doña Maya Antillón, ministra de la República, y el viernes tendremos a varios candidatos a concejal, a partir de las 10 de la mañana, que estarán respondiendo a las preguntas de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades, precisamente dándole un enfoque académico, que hasta ahora, pues, no hemos tenido, como tal, con las exposiciones que se han hecho, pues, obviamente, orientadas y hacia los intereses de otras instancias. Así que, se organiza este viernes un foro, precisamente organizado por una escuela, la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades, y lo tendremos con ustedes. Y seguimos con más. Escúchenos, por ejemplo, hoy en la noche, a través de la 101.5 FM a las 8 de la noche. Tendrá también los programas que tenemos para ustedes esta semana en la página web, que ya están disponibles. El viernes, por ejemplo, tratando precisamente el tema del Mundial, tendremos un programa especial sobre las canciones de los Mundiales. Y, pues, los invitamos, por supuesto, a que esté con nosotros y que pueda observar esta señal de OndaOned.com. Muchísimas gracias y nos despedimos así, de parte de OndaOned.com. Muchísimas gracias por habernos acompañado y seguimos con usted, como siempre, a través de OndaOned.com. OndaOned.com 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 Acortando distancias.